¿Cuál es la oportunidad de estar en febrero en algún área del servicio público? Pues es importante que no utilice la suburban, que no utilice recursos públicos, que no cobre la quincena, entonces por transparencia me retiro con licencia hasta el día 31 de diciembre, si hay oportunidad regresamos antes, si no, bueno, estaremos hasta el día 31, ¿verdad? ¿Dónde tiene invitaciones para trabajar? Bueno, hay algunas áreas municipales, hay algunas áreas estatales, hay algunas áreas federales, vamos a ver en qué áreas se pudiese ver o acomodar el perfil del servicio a la ciudadanía, el servicio a los demás, que es para lo que nacimos y lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Se escuchaba la versión de la delegación del ISTE? No, no hay delegaciones, no hay varias propuestas estatales, hay algunos municipios también que nos han hablado, entonces pues vamos, ojalá, qué bueno que hay dos, tres propuestas y no que no hay ni una, ¿no? Entonces vamos a ver estos días y vamos a seguir en enero, febrero, contarles en dónde estaremos si Dios quiere. Para RCG Informo, Enrique Hurtado.